Ustedes acuérdense que el señor Marnad ya había hecho algunas declaraciones, visitas, no creo que sea el sentir ni del presidente, que ya ha sido muy claro ese tema, ni de la Conagua, con quien nosotros estamos trabajando es con Conagua, el tema es técnico con el tema del agua y con Jalisco, nosotros vamos avanzando paso, pasito. Pero no le abona la incertidumbre, un proyecto que tiene años... No le abona, desde la visita que hizo el secretario no le abona, pero bueno, ya contra eso tenemos también que luchar, lo sabemos, y nosotros siendo prudentes a trabajar con Conagua, a trabajar con la federación, con la secretaria Olga, con la doctora Blanca, con la doctora Alfaro, y seguir avanzando en este tema.